El cortometraje está funcionando muy bien, la verdad es que está funcionando a nivel internacional, más que yo creo a nivel nacional, pero vamos, y prácticamente cada semana nos llega un mail de una selección y yo no sé cuántos premios lleva, como unos 10 o así. Sí, la idea yo creo que es bastante interesante, bastante atractiva y un poco la trayectoria que llevamos de los cortos siempre intentamos buscar ideas que nos parezcan, o sea, que de partida ya la idea sea un bombazo, digamos, entonces intentar ya trabajar sobre esa idea, y yo creo que esta idea es muy buena, es de un amigo nuestro que se llama Josie, que tiene toda una serie que se llama Bendito Machín, que es fantástica, os animo a verla, y este cortometraje parte de una idea muy buena y yo creo que es gran parte de la base de que esté funcionando, vamos. Un poco es un proyecto personal de Alfonso que se hizo dentro de la productora y que se colgó en Vimeo y luego hicimos como una campaña en distintas páginas web, pues que son un poco los que, los prescriptores, o sea, si sales ahí, pues te empiezan a subir las visitas. Creo que llevamos ya por las 120.000 visitas y la verdad que ha funcionado muy bien porque uno de los staff pick de Vimeo es bastante complicado entrar ahí, solamente entra la crema de la crema a nivel internacional, y después de estar colgado varios meses lo cogieron. Y a raíz de eso pues ha habido muchos contactos por parte de productoras y de agencias un poco interesados por lo que era, en concreto con un productor, con Live Boat Productions, que son de Los Ángeles, que se han interesado por el producto para desarrollarlo como largometraje. Entonces ahora mismo estamos, hemos firmado el contrato con ellos hace 15 días, básicamente. Bueno, dinero nada, a tiempo, básicamente. O sea, está hecho con un ordenador y con una cámara de fotos. Y muchas horas ahí dedicadas a tal. Pero también os digo que he estado menos horas trabajando en el ordenador que lo que el ordenador ha estado renderizando, que es el proceso de cálculo. O sea que en el fondo el mérito lo tiene el ordenador, que es el que ha trabajado. Yo estaba ahí con el látigo dándole, ¿sabes? Lo siguiente más inmediato es ahora preparar el mercado 3D Wire, que este año va a ser ya la quinta edición. Y la verdad que va a cambiar bastante porque otra primicia, primiciosa, se va a convertir en festival internacional. Aparte de tener la parte del mercado más orientada a los profesionales, pues va a haber un festival internacional de animación, videojuegos y new media, donde vamos a tener pues lo mejorcito a nivel mundial, básicamente. Bueno, hemos presentado a Subvención un cortometraje, pero no sabemos si al final cuajará o no, porque bueno, estas cosas nunca se saben. Y es también otra, o sea, buscando un poco esas ideas como un poco innovadoras y tal, es un cortometraje de marionetas que mezcla 3D. O sea, parte de la marioneta está hecha en 3D. O sea, es una técnica así un poco rara. Y nada, ahí está. Ahí está, está presentado. A ver si hay suerte. No, a ver, el tema que parece mentira que nos quejemos mucho de la vida cultural o del tema de formación en Segovia cuando hay actividades como Publicatessen, ¿no? O sea, que hace falta no una como esta, sino muchas más iniciativas y que haya un apoyo verdadero por parte de la ciudad, los patrocinadores y un poco la gente, la ciudadanía en general. La ciudadanía en general La ciudadanía en general La ciudadanía en general Gracias.